La oportunidad de disfrutar de la oferta de servicios de la gobernación de Antioquia esta vez fue para el municipio de Copacabana. La institucionalidad se desplazó con todos sus organismos con el objetivo de que los ciudadanos realicen todos sus trámites y acceder a las diferentes opciones que brinda el gobierno departamental. Tenemos cerca de 29 universidades e instituciones de educación superior del departamento realizando toda la oferta institucional a los chicos de noveno, décimo y once de esta localidad. Adicionalmente tenemos una gran feria, una oferta de servicios financieros, también traemos toda la oferta artesanal, cultural, recreativa. Capacitaciones y talleres también formaron parte de esta oferta descentralizada. Uno de los grandes éxitos de la jornada fue el de trámite de los pasaportes que superó toda expectativa. Tuvimos que parar en 400. La cantidad de personas que acudieron aquí al municipio a sacar su pasaporte fue desbordante. Es la primera vez que la feria llega a Copacabana. Más de 7 mil personas asistieron al evento. La gobernación de Antioquia pretende llegar en el 2018 a todas las regiones del departamento. Con toda esta oferta de trámites y servicios para mejorar la calidad de vida de los antioqueños.